Hola, soy Alejandra Novoa, Secretaria Regional Ministerial del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y te invito a conocer las novedades que tiene este fondo para el año 2019. En esta convocatoria, el Fondar Regional, en su línea de cultura regional, amplía los ámbitos de postulación, permitiendo la presentación sin restricciones en las temáticas u objetivos de las propuestas, independiente de la región en que se postulen. Los invito a postular a esta herramienta, que ponemos a disposición como Ministerio y como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera para rescatar y fortalecer la identidad regional. Postula en www.fundoscultura.cl